Porque el día de hoy ha comenzado la llegada de los con nacionales de nuestro país que se encontraban en Estados Unidos. Recordemos que hace poco se suscribió un acuerdo de cooperación entre Estados Unidos y Venezuela para aquellos venezolanos que lo deseen poder retornar a nuestro país. Y el día de hoy, ya lo están viendo en pantalla, estas son las imágenes del aeropuerto internacional de Maiketía, Simón Bolívar, donde ha arribado el primero de estos vuelos. Allí vemos entonces las imágenes del aeropuerto internacional de Maiketía recibe a los compatriotas venezolanos. 127 con nacionales llegan directamente desde Estados Unidos. Mira ahora incluso en las imágenes cómo se están cumpliendo todas las medidas de bioseguridad. Tienen allí sus tapabocas realizando por el gobierno nacional todo lo que son las pruebas, exámenes médicos y por supuesto esa bienvenida calurosa a los compatriotas venezolanos y venezolanas que se encontraban en Estados Unidos. Es importante destacar que el avión aterrizó en el aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiketía exactamente a las 4 y 26 de la tarde, hace casi dos horas, en la hora local. Y el personal como tal, los con nacionales, fueron recibidos por el Servicio Bolivariano de Inteligencia, la Policía Nacional, la Guardia Nacional Bolivariana, quienes se encontraban en el aeropuerto. Por cierto, todos los con nacionales recibieron el protocolo de recepción para este tipo de casos y es importante ser enfáticos en el tema de que en este lugar también se encontraban hombres y mujeres, así como también un grupo bastante diverso en cuanto a las edades. Las personas fueron bajadas del avión y conducidos a tres autobuses blancos que los condujeron al interior del aeropuerto internacional de Maiketía, donde procedieron a los pasos de rigor, que en este caso sería la identificación en extranjería. Mira, allí vemos al ministro Remigio Ceballos, incluso lo vimos allí en las imágenes, liderando también este retorno de venezolanos y venezolanas. Boris, también hay que mencionar al ver allí... Esos son pruebas de COVID, ¿no? Lo que están haciendo. Sí, exactamente, hablábamos de las medidas de bioseguridad. Mencionar el tema del respeto también de las conexiones aéreas. Mira cómo llegó un avión directamente a Estados Unidos, con los compatriotas venezolanos, esta conexión aérea, el respeto aeronáutico además en el aeropuerto, sin problemas aterrizó allí el avión y vemos todo lo que es el despliegue también de seguridad. Ahora la pregunta que yo me hago, si el gobierno de Estados Unidos no reconoce a Nicolás Maduro como presidente, ¿por qué hicieron un acuerdo con el gobierno de Nicolás Maduro para atraer a estos venezolanos si según ellos el presidente es otra persona? Evidentemente ya es un paso fundamental el reconocimiento. Decían que no lo reconocen, pero en los actos se demuestra que efectivamente en Venezuela hay una constitucionalidad, hay un presidente electo por el pueblo que es el presidente Nicolás Maduro Moros. Los acuerdos firmados ayer son un paso también para ese reconocimiento. O sea, sin duda es contradictorio lo que han venido haciendo estos últimos años, pero... Es lo que te iba a decir, yo creo que es un doble reconocimiento. Un reconocimiento de la institucionalidad en Venezuela, que el que gobierna en Venezuela es el presidente Nicolás Maduro y toda la institucionalidad, pero también un reconocimiento de que todo ese tema del gobierno paralelo, del gobierno de la Asamblea Nacional de Transición que está en España y toda esta locura, es una payasada, o sea, hay que decirlo así. Yo creo que nadie en el mundo cree que hay otro presidente, otro líder distinto en Venezuela que no sea el gobierno legítimo de Venezuela. O sea, creo que es un doble reconocimiento lo que se materializa detrás de esta situación que estamos viendo el día de hoy, el retorno de estos 127 connacionales a Venezuela. Bienvenidos, bienvenidos a su país, bienvenidos a su patria, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir construyendo. Hay que decir, me recuerdo, Boris, hace poco leí una nota en Rusia Today y de una entrevista que le dio el ministro de transporte a Jessica Sosa y él mencionaba que las sanciones, las medidas coercitivas unilaterales contra el país incluso afectó más a las aerolíneas estadounidenses directamente porque ellos tenían aquí más de 20 aerolíneas trabajando, salían muchísimos venezolanos aquí directamente a Estados Unidos y con las sanciones tuvieron que retirarse por ellos mismos, o sea, incluso les afectó muchísimo más el tema de la conexión aérea a ellos. Hay una frase bíblica, no sé si es bíblica, pero dice cada quien cosecha lo que siembra. Creo que lo que estamos viendo en este momento es Estados Unidos recogiendo la cosecha de las cosas que ha hecho y teniendo que dar marcha atrás en muchos de sus rimbombantes anuncios de la era Trump, que ahora quedan así, ¿no? Boris, ¿tú crees que el imperio se doblegue? Yo creo que la situación está evolucionando de una forma en la cual Estados Unidos ya no está haciendo lo que le da la gana, mejor ejemplo el caso de Venezuela, pero también mejor ejemplo el caso de lo que está ocurriendo en Eurasia con Rusia y Ucrania, lo que ocurrió en Afganistán, o sea, creo que el mundo está cambiando de una forma gradual, quizás no perceptible con los grandes titulares que uno quisiera, pero si es un hecho real que está cambiando y lo que estamos viendo hoy en Maiketía es un ejemplo claro y preciso de eso. Para quienes están conectándose en este momento con 360, 127 con nacionales llegan desde Estados Unidos. Bueno. Vámonos de inmediatamente a Maiketía. Me dijo Patricia Bolívar, inmediato. Adelante. Así es, señor presidente, nosotros establecemos el contacto informativo desde el aeropuerto internacional de Maiketía, porque el día de hoy llegan los repatriados provenientes de los Estados Unidos de Norteamérica. A mi lado se encuentra el vicepresidente sectorial de Seguridad Ciudadana y Paz, almirante en jefe Remigio Ceballos, para que nos ofrezca los detalles cuántos con nacionales están llegando a nuestro país, además cuál será el protocolo a seguir. Sí, bueno, muy buenas tardes, mi comandante jefe, pueblo de Venezuela. Nos encontramos ahorita en este momento en el aeropuerto internacional de Maiketía. Instrucciones precisas para recibir a los ciudadanos venezolanos repatriados. Bueno, producto de la implementación de este gran plan Vuelta a la Patria, característico de la diplomacia de paz que usted preside, y estamos precisamente en este mismo momento, recibiendo 131 venezolanos y venezolanas, que es aquí en la patria de Bolívar y Chávez. Y nosotros juntos, enarbolando esa misma bandera que usted enarbola, de paz, de bienvenida, de abrigar a nuestros con nacionales, le damos esa bienvenida calurosa para que rehagan su vida. Por supuesto que nosotros estamos aquí prestos y listos mediante la activación de un comando unificado e integral para la recepción de todos estos hermanos repatriados. Y, por supuesto, para dar estricto cumplimiento a los protocolos internacionales, a través también del servicio de administración, de identificación, migración y extranjería, que tiene sus protocolos bien claros, bueno, para la garantía de la identificación plena, con los avances tecnológicos con los que se cuenta. Producto de esa dirección que usted nos ha dado, de mejorar esos servicios de identificación, precisamente el SAIME ha avanzado, y nosotros, con todo ese equipamiento, vamos a garantizar la identificación plena de cada uno de nuestros hermanos y hermanas venezolanos, y asimismo, brindarle. Una vez que hayamos avanzado en el cuido, en la revisión, en materia de salud, y hayamos cumplido con todo ese proceso, bueno, de este proceso de revisión, de los documentos con los que cuente, entonces, inmediatamente se le hará uso a su derecho de movilidad, como lo establece bien la ley. De manera que estamos aquí cumpliendo instrucciones precisas, suya, como política del gobierno bolivariano, avanzar en la diplomacia de paz. Nos mantenemos alerta, nos mantenemos pendiente, y presto y dispuesto, para seguir recibiendo todos los venezolanos que puedan rehacer su vida aquí en la patria, en nuestra patria, y cumpliendo estrictamente con todos los procedimientos que tenemos previstos, ajustados a la constitución, a las leyes, y por supuesto, con la premisa siempre, que nosotros, acá, el Estado venezolano, el gobierno bolivariano, bueno, tiene como fines esenciales la defensa y desarrollo de la persona, de su dignidad y el profundo respeto a los derechos humanos, mi comandante jefe. Vice Presidente, sin duda alguna, los con nacionales que regresan el día de hoy, ha sido también por esa mano amiga que está dando el gobierno bolivariano, pero ellos han sido víctimas de lo que han sido esas medidas coercitivas y unilaterales, ese bloqueo económico y criminal que ha sido aplicado contra nuestra patria, y que sin duda alguna los obligó, precisamente, a irse. Sí, claro, precisamente, el daño causado por las medidas coercitivas, unilaterales, ilegales, que violan los derechos humanos, bueno, que violan el derecho internacional, bueno, ha afectado a alguna de estas personas, que aunado a esa, a todos esos procesos, que también fueron denunciados por nuestro presidente recientemente, en el programa, con Maduro Más, bueno, todos esos grupos delictivos, transnacionales, dirigidos por individuos que se encuentran en la política de oposición violenta, y están allí, bueno, tratando de generar esa movilidad ilegal, para obtener recursos financieros, y convirtiéndose en delincuentes transnacionales al mismo tiempo, porque están en todo lo que se denomina en el vértice de la gran misión cuadrante de paz, precisamente, delitos transnacionales. Entonces, nosotros estamos en el combate directo contra eso. Aquí está la mano amiga del gobierno bolivariano, del Estado venezolano, todas las instituciones volcadas de manera integral, bueno, para atender los temas de salud, los temas de identificación, los temas de recreación, los temas de felicidad y paz, y por supuesto, avanzar en satisfacer todas las necesidades que tengan estos compañeros y compañeras, bueno, para que puedan reincorporarse a la vida nacional y ayudarnos a fortalecer a nuestra patria. Muchísimas gracias. Bien, en las declaraciones del vicepresidente sectorial de Seguridad Ciudadana y Paz, almirante en jefe, Remigio Ceballos, a la llegada de más de 130 con nacionales provenientes de los Estados Unidos de Norteamérica, ha dicho el gobierno bolivariano, con la mano amiga, precipitadamente recibiendo a estos con nacionales, para incorporarlos a la vida social de nuestro país, con cada uno de los programas y políticas públicas que impulsa el gobierno bolivariano. Bueno, es parte de la información que nosotros podemos aportar a esta hora, y con ella retornamos el contacto a usted, señor presidente. Bueno, soy Boris, pero... No, pero es importante la información, de verdad. Creo que lo que está ocurriendo el día de hoy es bastante significativo, por todo lo que implica, ¿no?, el hecho de que se esté recibiendo este avión y sea el gobierno de Venezuela el que lo esté recibiendo. Gracias. Gracias. Gracias.